Pues nos sigue gustando leer, empezando la semana, primera semana completa del mes de noviembre, tras los ecos del Tenorio, que están todavía ahí, saludamos a Diego Reche, profesor de literatura, dramaturgo y poeta. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Mucho éxito, por cierto, el recuerdo del Tenorio. Sí, sí, siempre los profesores de literatura debemos reivindicar el Tenorio, aunque sea por disfrutar del verso y acercarnos al teatro, esa obra que se sigue manteniendo a lo largo de los siglos, siglo y pico, 160 años, 170 años tiene ella. Bueno, pues el Tenorio, un programa, un capítulo yo creo que muy especial, al menos para ti. Después vamos a concluir por qué es tan especial. Hablamos de Juan Carlos Rodríguez, que hace poco nos ha dejado. Sí, hace 15 días, hace dos lunes que murió. Y bueno, yo lo que quería era un poquito hablar de él, porque ya he hablado de él algunas veces, en algunos capítulos que hemos hablado de algunos temas, cuando hablamos de Gil de Viedma o no recuerdo exactamente de poesía, así en general. Yo siempre he hecho referencia porque fue profesor mío y algunas cosas de las que me contó, de las que no me explicó, pues todavía las recuerdo, ¿no? Y como murió hace poco, pues quería un poquito hablar de Juan Carlos Rodríguez. ¿Quién fue Juan Carlos Rodríguez? Bueno, Juan Carlos Rodríguez fue un granadino que nace en el año 44 y que ha sido durante muchos años catedrático de literatura en la Universidad de Granada. Él regresa a Granada en los años 70, antes, tiene un tiempo que está en Francia, en la Universidad de París, donde se hace discípulo de Althusser, un crítico literario, un marxista. Y además estamos viviendo todo este tiempo de la transición, del final del franquismo, de los aires nuevos en la universidad. Y de pronto llega Juan Carlos Rodríguez, que viene de Francia, que viene de conocer otra manera de interpretar la literatura y se convierte en un personaje de culto casi. Y además, y perdóname, con una estética muy particular, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo cuando me dio clase que lo primero que llamaba la atención era eso, ¿no? Era un personaje que llegaba con su bastón porque tenía un problema, cojeaba. Él decía que había tenido un problema en el menisco, como los futbolistas. Y cojeaba, iba con su bastón, su gafas de sol, que no se las quitaba ni dando clase, su sombrero, su perilla y su manera de contar las cosas con una parsimonia. Bueno, era todo un personaje. Él hablaba mucho de la relación entre vida y literatura y creo que su propia vida era también ya literaria por esta manera de dar clase, ¿no? La literatura no ha existido siempre. Era una de sus frases, digamos, uno de sus lemas, podríamos decir, ¿no? Sí, es uno de los... Así arranca uno de sus libros que habla sobre la relación entre ideología y literatura. Ahora no recuerdo exactamente el título, pero empieza diciendo exactamente eso, ¿no? La literatura no ha existido siempre. Esta frase, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que la literatura es un producto ideológico pequeño burgués. Es decir, partamos de explicar a Juan Carlos Rodríguez para los que dábamos clase con él por primera vez. Era chocante, porque a veces parecía que estábamos hablando idiomas distintos. Te chocaba, ¿no? Estaba acostumbrado a dar clase de un punto de vista estilista, donde hablaba del comentario de texto, de la figura retórica, donde hablaba del contenido, del resumen, de la idea principal, de la estructura de un texto. Y Juan Carlos Rodríguez no, Juan Carlos Rodríguez parte de la crítica marxista y, por tanto, lo primero que hace, por así, para poder entenderlo, su intención es situarnos dudando de todo lo que nosotros llamamos literatura. Para situarnos fuera del bosque y ver desde fuera qué es eso que llamamos literatura. Y desde ahí empezar una crítica, sobre todo ideológica, ¿no? Porque él dice que lo que nosotros llamamos literatura, en realidad, es un producto de la ideología burguesa que hay en la que vivimos, ¿no? Sabemos que el marxismo habla de una sociedad feudal, que durará la Edad Media. Hay un tiempo de paso de este feudalismo al capitalismo, que serán los siglos de oro y el siglo XVIII. Y a partir de ahí hay una sociedad capitalista que hay en la que vivimos, donde el pensamiento de la burguesía es el dominante, ¿no? Entonces, desde este planteamiento, que es el planteamiento teórico en el que Juan Carlos Rodríguez y, en general, toda la crítica marxista se sitúa, desde ahí es de donde analiza la literatura como un producto, ¿no? Ellos hablan de producción literaria, ¿no? No hablan de... no se habla de creación, se habla más bien de producción, ¿no? El texto como un producto donde hay por detrás una ideología. Entonces, básicamente, todo el planteamiento teórico de la obra de Juan Carlos Rodríguez es desentrañar los cauces por los que la burguesía difunde su literatura, ¿no? La ideología invisible, una especie de ideología invisible que la labor del crítico literario es intentar desentrañarla. En el siglo de oro también se detiene, ¿no? Sí, básicamente es donde más se detiene porque es el sitio donde él puede establecer este cambio de pensamiento entre el pensamiento feudal, que se llama también animismo, relacionado con lo que sería la religión, el pensamiento del ánima, del alma, ¿no? Cuando el concepto del hombre como que tiene alma y el concepto de la burguesía que se basa en otra relación de capital, ¿no? Aunque en realidad él dice que, bueno, que la relación siervo-señor no ha cambiado tanto. En el feudalismo era la relación del siervo con su señor, en el capitalismo, donde se supone que somos todos hombres libres, pero en realidad sigue habiendo, se supone, pero en realidad sigue habiendo dueños y trabajadores y el patrón y el obrero, ¿no? Entonces, esa relación que nosotros creemos que es tan libre no es tan libre. Pero sí es necesario que el ser humano, de algún modo, se sienta libre para poder entrar en la dinámica de la sociedad burguesa. En cuanto a los libros de la obra de Juan Carlos Rodríguez, ¿qué destacarías? Bueno, son libros que, si alguno los quiere leer, se va a encontrar con que tienen sus dificultades de lectura, ya lo he dicho antes, ¿no? Porque Juan Carlos Rodríguez tiene un gran conocimiento de toda la historia de la literatura y especialmente le gusta esta época, ¿no? Esta época, hemos dicho, del siglo de oro, donde nos vamos a ir encontrando este cambio del pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, lo libro más importante quizás sea la literatura del pobre, la literatura hispanoamericana, ideología de literatura, son libros donde siempre se está analizando un poquito la literatura. Yo te pongo un ejemplo de esta época del siglo de oro, ¿no? Sí. Él decía, por ejemplo, que el soneto de Garcilaso, que empieza diciendo, escrito está en mi alma vuestro gesto, que nosotros lo leemos como algo que simplemente la persona amada está en el gesto, está en el recuerdo del poeta que... Sí, en la memoria. Pues la memoria, pues él empezaba a tirar del hilo y nos decía, por ejemplo, que en el alma el único gesto que está es el gesto de Dios, ¿no? Entonces, decir, escrito está en mi alma vuestro gesto, el de la persona amada, es empezar esta sustitución, sería el pensamiento humanista que va sustituyendo la religión por otro pensamiento burgués o humanista que va surgiendo, ¿no? Entonces, él lo que le gustaba fundamentalmente era eso, era coger versos, coger un soneto, coger unos cuantos versos, incluso a veces simplemente unas cuantas palabras conocidas, ¿no? Y desde ahí él sacaba toda su teoría y desplegaba toda su teoría, ¿no? Comparaba también este concepto de, por ejemplo, Becker que decía Poesía eres tú, que es el concepto del poema romántico, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pues la poesía es el sentimiento hacia la persona amada que se produce a partir de este sentimiento. Y él contrastaba... Y lo contrastaba con López de Vega y decía, catorce versos dicen que es soneto, donde el concepto de la poesía es como más formal. Sí, mucho más técnico, más alejado del sentimiento. Sí, 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 sí. El concepto de poema como sentimiento será ya algo que vendrá con la burguesía, con el romanticismo, con otros movimientos literarios que lo irán trayendo. Entonces, lo que intentaba, como te he dicho, era un poco hacernos ver la ideología, la manera de pensar que había detrás de cada uno de los movimientos literarios y cómo se va produciendo esta evolución y este cambio. O sea, no quedarnos en lo superficial, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Analizar con detalle. Yo tengo por aquí destacado, en rojo además, en rojo intenso, la otra sentimentalidad. Sí, la otra sentimentalidad es un movimiento de poesía que surge en Granada en los años ochenta y a partir de los conceptos teóricos de Juan Carlos Rodríguez. Él tiene... hay una serie de escritores en Granada, Luis García Montero sobre todo, que es el más conocido, Álvaro Salvador, Javier Egea, que hemos estado antes hablando, que aquí en Almería estuvo también en Cabo de Gata durante un tiempo. Sí, la Eleta del Moro. La Eleta del Moro. Tuvo una relación importante, aunque murió... Muy joven, ¿eh? Murió muy joven. Y de una forma muy inesperada, podríamos decir, para el entorno. Pues estos autores, estos tres poetas, despliegan lo que sería lo que se llama la otra sentimentalidad, que parte de los principios teóricos de Juan Carlos Rodríguez. Y donde, de alguna manera, esto de la otra sentimentalidad parten de Antonio Machado. Antonio Machado que empieza a intentar a veces romper el concepto retórico, una poesía dicha en voz baja, cercana, cotidiana, urbana, más cercana a lo que sería... Donde se pierda lo declamatorio, donde se pierdan los altos conceptos estos de la poesía, a veces como un lenguaje complicadísimo, donde hay que tener una especie de ángel para ser poeta. Mucho más auténtica, digamos. Sí, bueno, mucho más auténtica para los que lo entiendan así, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, la otra sentimentalidad parte de estos principios de Machado, que Machado ha ido diciendo también en sus libros teóricos, y entonces será la base, durante los años ochenta en España se va a desarrollar en poesía uno de los movimientos más importantes que se llama la poesía de la experiencia, y la otra sentimentalidad será como la bandera de arranque. Todos estos poetas, Luis García Montero, Álvaro Salvador y muchos otros, pues pertenecerán a lo que se llama la poesía de la experiencia, lo que se ha denominado la poesía de la experiencia, que hoy sigue siendo muchas veces, cuando hablamos con Luis García Montero, lo entrevistamos, hablábamos un poquito que a veces se sentían como el sparring, ¿no? En la poesía moderna intentaba, precisamente, decía, bueno, vamos, nosotros no somos poesía de la experiencia y le vamos a dar a la poesía de la experiencia. Vamos a atizarla. Bueno, pues esto surge aquí en los años ochenta, a partir de los principios teóricos de Juan Carlos Rodríguez, con estos poetas muy importantes, y que toman también como referencia a otro poeta del que hemos hablado mucho, que es Gil de Viedma. En Gil de Viedma se da un poco todos estos temas que yo te he dicho, ¿no? De lo urbano, la poesía cotidiana, no sé, todo lo que vimos de Gil de Viedma, pues surge, se da también ya en... Una poesía más cruda, ¿no? Podríamos definirla así. Más cruda, es que, ¿qué es la poesía de la experiencia? Y tampoco podemos definirla del todo, ¿no? Hay distintas ramas. Yo a mí esto me recuerda, es muy curioso, Miguel Dors, del que yo te he hablado muchas veces, nunca ha sido poeta de la experiencia, nunca. Él siempre se ha considerado un poeta más de la diferencia, podemos decir, o no sé, pero nunca, nunca, dentro de más, en los años 80 estaba como, se consideraba que había una especie de enfrentamiento entre ellos, ¿no? Y si tú coges un manual de literatura, te encuentras con que a Miguel Dors se le incluyen muchos manuales de literatura dentro de la poesía de la experiencia, cuando, sobre todo temáticamente, el tema de la noche, de lo urbano, no aparece en Miguel Dors, su manera de pensar es totalmente distinta y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan los años, y ya vamos mirando, vamos incluyendo en los distintos apartados en los que intentamos explicar o darle forma a ese desorden, a ese caos con el que los poetas van cada uno, cada poeta es un poeta que tiene sus características, su manera de contar, y luego nosotros, los críticos, los profesores, intentamos juntarlos, ¿no? Y estos son de esto y estos son de lo otro, ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil. Hace falta que pasen muchos años ver el bosque más desde fuera para ver un poquito dónde está cada uno, ¿no? La perspectiva, ¿no? Por cierto, hablando de años y de experiencia personal, yo lo decía al principio, ¿no? Es especial doblemente para ti, ¿no? Primero por ser Juan Carlos Rodríguez y segundo porque a ti te dio clase, fuiste su alumno en los años 89-90, creo. Bueno, 89-90 fue cuando me dio clase. Hace poco Amelina Correa hablaba también de que Amelina Correa es una gran profesora que hay ahora en la Universidad de Granada y también cuando murió Juan Carlos Rodríguez, pues hizo una serie de comentarios recordando precisamente aquellos años donde Juan Carlos Rodríguez nos daba clase, ¿no? ¿En qué medida te marcó a ti en tu forma de hacer poesía? Pues en mi forma de hacer poesía, quizás en algo de la experiencia, en sí, en intentar contar lo cotidiano, en intentar no hacer una poesía tampoco de tono sublime, ¿no? Pero más que como yo en aquel tiempo no tenía claro que me gustaba escribir, yo empecé a escribir más tarde, pero sí como alumno y como amante de la literatura, pues a mí me chocaba mucho la manera que tenía de dar clase. Por ejemplo, a mí me dio una asignatura que se llamaba poesía, poesía y teatro, aunque se dedicó solamente a poesía, es más, solamente se dedicó a Juan Ramón Jiménez. Solamente. Solo. Solo. Lo que pasa es que él cogía un poema de Juan Ramón Jiménez, le cogía un verso, desde ahí empezaba a establecer relaciones con otra época, otros autores, otras maneras de pensar, movimientos filosóficos, hablaba mucho de la fenomenología, la cosa en sí, el en sí de la cosa, términos que hoy nos pueden parecer un poco extraños, pero cada clase empezaba por Juan Ramón Jiménez, se iba, daba una especie de vuelta por la historia de la literatura y volvía a Juan Ramón Jiménez. Y a la clase siguiente otra vez lo mismo. Y lo mismo nos ocurrió con la literatura hispanoamericana, que también nos lo dio a él, donde ocurrió lo mismo con Rubén Darío. Cogió a Rubén Darío y lo mismo. Y casi que no lo soltó, ¿no? Y casi no lo soltó en todo el año. Y desde Rubén Darío se iba a Borges, se iba a Cortázar, se iba a García Márquez, se iba a Neruda, a los grandes autores hispanoamericanos, y no solamente a ellos, sino también a los autores europeos con influencia de lo que sería el modernismo en aquella época. Yo recuerdo un cuento que está en el libro azul de 1888 de Rubén Darío, que se llama El rey burgués, y que Juan Carlos Rodríguez le tenía especial cariño, porque el argumento del cuento es un rey, un rey burgués, que tiene de todo, que tiene un palacio, donde están los maestros de quitación, donde está el farmacéutico, el arquitecto, todos los grandes oficios, y un día le llega un poeta. Y cuando le llega el poeta, no sabe qué hacer con él. Y entonces pues le pregunta a todos sus consejeros, ¿y qué hacemos con este? Y la solución que toman es, dice, mira, lo va a llevar al jardín, allí con los pájaros exóticos, le va a dar una especie de pianola, no recuerdo exactamente, dice, y que vaya tocando música, pero que no hable, que no hable. Que no diga nada. Sí, sí. Y es un poco el concepto en aquel momento, y yo creo que también se mantiene hoy bastante, ¿no?, de que la poesía sigue siendo algo decorativo, algo cultural, pero que no es fundamental, como puede ser otro oficio, ¿no? Y era un poco el lugar donde la burguesía ha situado la poesía o la literatura. Esa es una etiqueta que persigue la poesía desde siempre, y difícilmente se le va a poder arrancar esa etiqueta, ¿no? Sí, sí. Es el tema eterno de la utilidad, ¿no?, para qué sirve la poesía, ¿no? Y de gran final, ¿qué diríamos como conclusión de este título? Pues para terminar, yo, otra de las anécdotas que él nos dejó, ¿no?, cuando hablaba de literatura hispanamericana, le encantaba hablar de la literatura popular, le encantaba hablar de Martín Fierro, le encantaba hablar del tango, de Atahualpa Yupanqui, de ahí se iba al boom de los grandes autores, ¿no? Y le encantaba hablar del bolero. Yo recuerdo que aquel año que nos daba clase, también fue, y creo que te lo comenté una vez, el autor que nos hizo descubrir a Gil de Viedma. Murió Gil de Viedma justo cuando él nos estaba dando clase, en ese año 90, y dedicó dos o tres clases enteras a hablar de Gil de Viedma, y fue maravilloso. Y cuando hubo en Granada un congreso sobre, no sé si era el tango o el bolero, pues él no habló del bolero, si tú me dices, ven, lo dejo todo, de Los Panchos, el famoso bolero de Los Panchos, y nos descubrió, pues cosas muy curiosas, como que este primer verso, este primer endecasílabo, que dice, tardar un poco en salir, porque tocan. Tú comenta y después lo retomamos. Sí, que dice, si tú me dices, ven, lo dejo todo, es un endecasílabo que pertenece a un soneto de Amado Nervo, un poeta mexicano, que es un poema religioso, curiosamente, ¿no? Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Así empieza. Así empieza. Y entonces, pues, lo que hicieron Los Panchos fue este soneto religioso de Amado Nervo, que empezaba diciendo, si tú me dices, ven, lo dejo todo, no volveré a mirar a la persona amada, pero dímelo de tal modo que, no recuerdo exactamente cómo continuaba, ¿no? Pero era un poema religioso, como este verso lo convierte en el principio de un bolero de amor de los más conocidos de la historia. Ajá, una transformación importante, ¿no? Sí. Hablando de poesía. Sí, sí. Y, por último, pregunta personal, perdóname, Diego, pero tengo que hacértela. Es decir, ¿qué porcentaje del profesor Diego Reche, que fue alumno de Juan Carlos Rodríguez, tiene del propio Juan Carlos Rodríguez? Bueno, yo creo que como profesor, básicamente, el amor a la literatura, ¿no? El intentar dar sus clases como sorprendiéndonos, como regalándonos poemas, como regalándonos textos, reflexiones interesantes, ¿no? Y esa es la parte, yo creo que la enseñanza, si no le creamos esa tensión al alumno, o sea, interés, llevándolo por los caminos que se pueda, es difícil, ¿no? Y, entonces, a mí, sobre todo, este amor a la literatura que él tenía y que mostraba claramente, ¿no?, que contagiaba, fue un poquito lo que básicamente me ha quedado. Ajá. Genial, pues hemos disfrutado esta semana, como siempre, aquí, con Diego Reche. La próxima tenemos ya en mente... Pues la próxima semana vamos a entrevistar a alguien. En vivo y en directo. Sí. Que se dice. Diego, gracias. Nada. No, 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 no.